¿Qué es una buena noticia que Cruz Azul también vaya a tocar el Estadio Azteca? Claro que sí. Es un escenario imponente, con mucha historia, que a las jugadoras pues también las motiva, ¿no? Si valoramos lo que significa jugar en el Estadio Azteca, pues no cualquiera puede pisar esa cancha. ¿Y sabes algo, Fabi? Mucha afición de Cruz Azul nos preguntaba cómo podemos hacer para ir a los partidos. Era muy complicado el proceso, entonces muchos se quedaban con ganas de ir a ver al equipo. Ahora que ha arrancado tan bien y que se vienen algunos partidos importantes, rayadas va a estar por ahí, pues es una gran oportunidad para la gente. ¡Qué disparo de Charlene! El balón que se estrella en el travesaño. De larga distancia, potencia, pierna derecha, el vuelo de la arquera Aguirre. Y al final se va a quedar en servicio de puerta porque no la alcanzó a tocar, fue directo el impacto sobre el travesaño. Aquí la repetición segunda de Charlene que está cerca. ¡Qué talento tiene la número 9 del equipo de Pachuca, la internacional Charlene Corral! No bajó lo suficiente, pero qué susto para la puerta del Toluca.